sabéis lo de tropezar dos veces en la misma piedra no dijiste buen camino como evoluciona el canal tengo de cámara a diane lippert sabéis lo caro que es eso esta primera parte muy llevadera la verdad tenemos a diane muy contenta hoy vaya hojatas que te salen con esa luz eso sí y eso no ahora es el punto de tenemos un accidente haz como pizco que escaleras en la línea aventura hombre venga bueno lianes se equivocó de ruta chicos chicos etapa 4 finicitada y es de noche eso que no hemos llegado muy tarde hemos llegado como la una y media más o menos a melide o melide no sé ahora muy bien cómo se pronuncia perdonarme pero como tengo que ser muy cansado estoy muerto hoy ha sido la etapa número 4 que hemos hecho hemos hecho una primera de 72 kilómetros una segunda de 70 ayer 54 bastante desnivel acumulado los días anteriores al menos para mí para diane igual no y hoy ha sido la etapa más larga en la que hemos hecho 81 kilómetros que nos hemos hecho desde okada hasta aquí hasta melide y no puedo más hoy hemos tenido parte de grave es verdad que la etapa ha sido muy llevadera no sobre todo al principio y también arrancamos otra vez sin desayuno pero esta vez era bien porque sólo bajada en el primero parte y luego estaban en lugo una ciudad bonita pero hoy es el primero de noviembre por eso todos los cafés y se unen bien trabajo buscar las buenas cafés y todos todos cerrados y al final es festivo es festivo en españa no sé si en el resto del mundo también pero en españa es festivo por lo que casi todo estaba cerrado 7 y media vamos 8 menos 10 de la mañana y toca ponerse en marcha rapidito que tenemos un día bastante largo probablemente no 84 kilómetros más o menos hasta melide ahora nos tomaremos un café y desayunaremos el lugo que ya tiene fichados bastantes sitios la señora que va a ver si tenemos mucho miedo ayer aquí en okada han dormido varios peregrinos como os comentábamos ayer un poco por encima tenemos ahí un buen grupo que su intención es llegar hoy hasta lugo y luego ya en los dos días llegar a santiago o sea que muy bien estaba hablando con ellos no lo he grabado porque son conversaciones que salen improvisadas de la nada estábamos ahí arreglándolas estábamos ahí montando todas las bicis y se han puesto a hablar con nosotros un buen hombre y nos ha contado bueno de hecho uno de ellos nos ha dicho que llevan ya 25 caminos y nos tenemos que animar a hacer alguno más sí, son muy buenos sí, le dije dejadme acabar este y hablamos de los 724 sabéis lo de tropezar dos veces en la misma piedra no tenemos que ir hasta lugo que tenemos como unos 28 kilómetros aproximadamente según liane casi todo de bajada no me fío yo ni un pelo confío no confío no ayer me tiré un buen ratín subiendo en el caso que nos hemos tomado solo un café para desayunar bien en lugo vamos a ver si es la decisión correcta o no dame uno de esos por favor espacio no patrocinado pues nada arrancamos ahora os voy contando más chicos ¿dijiste buen camino? pero un buen camino ¿visteis cómo evoluciona el canal? tengo de cámara a liane lippert ¿sabéis lo caro que es eso? es muy caro luego hablamos de esto de precios y tarifas llevamos dos kilómetros y medio hemos subido un pequeño puerto al salir de Okadao del pueblo y ahora toca bajar se supone que un ratito o sea que he decidido ponerme por si acaso ¿no? para que vamos a andar cogiendo frío estamos en el alto de la vaqueriza espero que de verdad toque bajar ahora seis kilómetros para lugo chicos esta primera parte muy llevadera la verdad estamos yendo bastante rápido es mucho sube y baja pero se hace muy bien ya estamos entrando en lugo chicos a ver la review de cafeterías que hizo liane a ver con qué nos deleitan tenemos dos opciones ¿dos opciones? sí también desayuno ahora os contamos chicos ya hemos llegado a lugo vamos a desayunar un poco hemos pedido un par de bocatas de tortilla francesa para recargar el depósito porque nada más ir de lugo creo que tenemos un puerto de 10 a 11 kilómetros según Billo Ayer no estoy 100% seguro pero creo que sí tenemos a liane muy contenta hoy mira que hojazos que te salen con esa luz eso sí eh a ver uuuh qué guapa gracias algo que estábamos pensando ahora es que desde o cada vez que es donde dormimos hasta lugo hay 29 kilómetros exactamente y son 29 kilómetros súper 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 llevadero si esto lo hubiéramos sabido previamente que era así a lo mejor nos hubiera rentado más hacer más distancia en el día de ayer que al final hicimos unos 54 kilómetros añadirle esos 29 extras que aunque suene a mucho se hacen se hacen muy bien se hacen muy llevaderos una horita una hora y cuarto más haréis y dormirse en una ciudad como lugo que al final es más grande con más restaurantes más oportunidades y hubiera estado bien no en lo cada vez al final es muy pequeñita la zona y no había no había mucho donde elegir ni mucho que ver ni ni nada entonces bueno como tip que os damos es que si os veis con fuerza alarguéis intentéis hacer desde Grandas de Salime hasta Lugo una etapa un poco más larga y luego tenéis dos elecciones o hacéis desde Lugo a Santiago que son unos 100 kilómetros aproximadamente o hacéis como vamos a hacer ahora que es desde Lugo hasta Melide dormir allí hacer 50 kilómetros y luego mañana desde Melide ya hasta Santiago otros 50 eso ya a vuestra elección vale vale hemos acertado con el sitio para desayunar tortilla francesa de pavo y queso y tortilla francesa y los cafés también muy bien desayunito rápido pim pam pum y esa parte muy guay porque hemos tenido que subir un poco unos dos kilómetros al principio nada más arrancar al salir de Okadao dos kilómetros de subida tampoco era una locura y luego ya todo bajada y repecho subida bajada en una hora y cinco hicimos 30 kilómetros hasta llegar a Lugo o sea que para ir con las bicis de gravel con el peso y demás súper bien tiempazo y a partir de ahí a mí ya me pegó un poco el bajón me costó volver a arrancar y todo el día arrepiento sube baja sube baja sube baja sube baja sí Pablo tiene sus momentos a veces que estoy bien estoy bien y luego estoy muy mal y no sé que es mentira que es verdad estoy llevando la mochila en la que llevo el portátil y aunque el portátil sí es ligero pesa poco llevo los cables también discos externos al final supone mucho peso el que llevas atrás y se nota creerme mucho y me dolía la espalda muchísimo me encantaría montar con el mochila pero él no me deja una vez tenía la mochila y fue mucho mucho más duro no le dejo la mochila porque obviamente es el portátil es todo eso no porque sea el portátil sino porque ella al final es atleta profesional puede hacerse daño en la espalda puede tener una sobrecarga no hace falta ya está haciendo su pretemporada que ni eso todavía no ha arrancado y no y no me mata me mata el entrenador me mata Muri me mata Eusebio Sebas y Jorge entonces no lo hacemos no lo hago por eso no es una cuestión de orgullo ni muchísimo menos ella puede con ello de sobras si de hecho lo veréis en el vídeo de hoy que sube los puertos baja un kilómetro y pico a buscarme vuelva a subir y vuelve a bajar y yo con la calma sí tu ritmo y yo mi ritmo y está bien tu ritmo como un avión cabrona wait a little bit you want to say something hola y eso no puedo más no, ahora es el punto de like accident sí tenemos un accident el accidente soy yo es gracioso porque si hacéis el camino con Liane estoy seguro de que si vais a su estrada y chequeáis, a mi una etapa igual me salen 70 kilómetros o sea, a ella le saldrán 84 a la misma etapa porque sube el puerto, baja por mi vuelve a subir y vuelve a bajar por mi no puedo hacer más chicos, os lo juro va muy rápido, está muy fuerte y yo estoy muy mal lo primero es admitirlo yo lo admito sin ningún tipo de problema me duele la espalda, me duele las piernas me duele la cabeza, me duele el alma también pero bueno, creo que hay una cuesta abajo ahora que me hace un poco más feliz no, porque estoy aquí eso es verdad eso es una suerte pues nada ¿dónde duermes? dormimos en Melide o Melide, no sé cómo se pronuncia Melide creo que es Melide oh, qué buen número ya nos quedan sólo 20 kilómetros para llegar a Melide mola, sí un peregrino, voy a hablar con él que hay un peregrino, que voy a hablar con él a ver qué me cuenta le vas a decir buen camino buen camino buen camino gracias ya pasaste dos, ¿eh? ¿sí? sí, te estaba desgraciando yo liane, liane, liane pero ya nada como para ganar el turio primera fuente que vamos a utilizar en todo el camino si bebemos, pero no cuidado que sale el agua muy bien gracias gracias así limpias necesitamos ayuda hidratación muy importante hidratación gracias pero Pablo ¿qué? ¿cál es un poco? mejor sí independiente buen agua Alicia, calidad me voy caminando estoy muy orgulloso primer beso que me dan todo el camino no es que liane cuando se pone cuando se pone el casco y las gafas se pone como modo competición en modo carrera esto os lo juro que es verdad cuando está en modo entrenar en serio o incluso en carrera you change your mood no en plan mal sino en plan de concentrada focus me cago en 10 me cago en la 10 como hemos madrugado y la primera parte hasta luego la hemos hecho rápido hemos hecho 30 km en hora 5 hora 10 la parada no ha sido muy larga tampoco pues creo que vamos a llegar a una hora decente para comer llegaremos a la 1 y media a las 2 o algo así yo creo o sea que genial así podremos disfrutar un poco de Melide a ver si hoy podemos hablar con algún peregrino que quiera salir en los vídeos o algo eso al final es muy personal lo entiendo prefiero preguntar hablar con ellos un poco y si les apetece salir en el vídeo pues genial así que nada vamos a seguir que ya queda poco derecha derecha no izquierda 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 bueno Dios! Señor, gracias! Gracias! Top abajo, ¿no? Gracias! No, no, no! Haz como pizco, que escaleras, venga! No, no! Liane, aventura, hombre! Venga! Bueno, Liane se equivocó de ruta, chicos! Ah, no! Cállate! Cállate! Ah, es muy delicioso! Su cara de estas ha caído! No se quiere más con mi vida! Nos hemos equivocado un poco, pero nada! Seguimos, ¿vale? En camino! Vaya líos! Hola, buenas! Hola, buenas! ¡Muchas! 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 Quellamos! ¡Muchas! 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 por fin es brutal la diferencia de gente que nos hemos encontrado y hoy muchísimos muchísimos peregrinos no estoy seguro pero creo que este pueblo es punto de unión de los dos caminos del que va por el norte y el camino primitivo que es el que estamos haciendo nosotros a ver si me entero luego sí pablo ordórica sí cuál es el mejor sitio por aquí para comer pulpo si yo te lo puedo enseñar por foto me dejé la cartera en madrid y vale le doy el mapa para guardar las bicis vale la vuelta a la manzana vale que está abierto y eso ya algo curioso del camino es que no están dejando guardar las bicis en ninguna habitación siempre nos dicen que no que no tienen sitios habilitados como este hotel tiene este parking pero menos mal que me traje el candado de este pequeñito de abus al que he podido cantar ahí las bicis ahí las dejo tranquilas duermen con esta vecina y listo hay que aprovechar para hacer un poco de running que tenemos la maratón el 1 de diciembre no se me olvida bueno nos han recomendado un sitio para comer aquí un buen pulpo le dan desde el verano le encanta lo probó en gijón y le encanta entonces qué mejor que galicia para probar un buen pulpo a la gallega nervioso y como veréis hay muchísimos muchísimos peregrinos que llegan a este pueblo entonces a ver si a lo largo del día podemos comentar estábamos haciendo cola la pulpería liana y yo una cola eterna muertos de hambre y de repente me veo un chaval y me asusta y todo pablo y yo coño que pasa aquí tenemos al amigo y david nos hemos sentado con ellos ellos están haciendo el camino en btt y esto es la magia del camino que conoces a gente te paras a hablar aquí comiendo y vamos a comer un pulpo pero ya no queda nada ahora pediremos otra reacción entonces sin problema hasta dónde vais vosotros soy arzúa a tope si me dijiste antes que estaba bien y mañana en santiago que comeremos ahí al llegar tarta de santiago tarta de santiago seguro ya la quería probar o sea que no queda otra buen buen camino chavales estamos disfrutando mucho del camino y hemos hablado con bastantes peregrinos nos hemos parado hemos estado charlando conociendo gente y ha molado mucho yo creo cuando lo haces caminando tiene que molar muchísimo más de poder interactuar con la gente y poder hablar es verdad que estamos aprendiendo mucho día a día de cosas que hubiéramos hecho distintas en europa que hubiéramos traído de menos hubiéramos traído mucha menos ropa me estáis viendo vestido cuatro días igual al final estoy muy bien con este porque al final solo tienes el ciudadero en el tarde cuando te duchas no está sucio no está está un poco arrugado de llevarlo ahí en la mochila pero pero nada así que si os parece vamos a desconectar vamos a recargar las pilas a ver si tomamos un colacao o algo así que me dé un poco de azúcar y nada chicos suscribiros al canal activar la campanita y dale canita like mañana más chicos chau chau